Chucho, a ver si nos recuperamos, ¿no? De otro que llevo ahí. A ver, ¿con qué me va a abrir este, tío? Vamos a sacar a estos dos, por lo que pueda pasar. Lo malo es que saque a Scythor de primera, pero bueno. ¿Podemos llevarnos a tirar y estar detrás? No tanto, ¿verdad? A Gutra, sí. Volcarona. Volcarona, Volcarona. Puede venir con el tipo a cero para el Silvio. Pero, uff. Creo que mejor va a ser Tirán y tal, ¿no? Bueno, me voy a llevar a Volcarona. Uff, es que el primer combate siempre la lío. A ver. ¿Se ve el TikTok que he subido antes? Sí. ¿Y el Short? También. Vale. Nice. Vale. Podría ser Avalancha. Demolición. Pero no sé si de demolición mato a... Mato a los ratones, tío. Debería de ir a los seguros. Ah, me la voy a jugar, ¿eh? Porque quiero saber esto. No los mato. Qué tonto soy, tío. Soy muy, muy tonto, ¿eh? Vale. No pasa nada. Pero bueno, es que si no hago eso... ¿Cómo voy a saber? Vale. Mi Oscarada no mata de demolición a los ratones. Ok. Es que no ha muerto ni de un demolición Avalancha, ¿eh? Cuidado. No pasa nada. Ahí hubiera sido el turno a bocajarro. Ida y vuelta o desarme. No eres tonto. Estabas probando un pedazo de tonto. ¿Ve? Soy tonto. Tú misma lo dice. De la normal velocidad extrema Así vamos a ser O sea, bien pero mal, ¿sabes? Ah, amigo, que ahora usas protección Vale, bien que he hecho avalancha A ver si se amedrenta, tío He ido yo y ha ido él, ¿verdad? Soy más rápido con Volcarona, ¿no? Y el avalancha Por aquí va Claro, si yo ahora aquí me hago teranormal En verdad Creo que estaría Terafantasma Pero no por esa razón Vale, creo que aquí si me hago Terafantasma Ya no me puede hacer ni velocidad extrema Ni el de lucha, que es para lo que ha hecho el Tera Luego yo un Tera defensivo Y tampoco me afectaría en proliferación Que en teoría Vale, ha retirado Mousehole Tío, es que me he complicado yo mismo el combate Bueno, está bien Está hecho He hecho avalancha Y onda ignia O sea, que van a llevar una buena torta Él solo me puede hacer un ataque Espero que me lo haya hecho Alicantron No, no Me lo evita alguien, tío Joder El que no lo tiene que evitar Lo evita, tío Lo vamos a aguantar Porque somos de fuego Pero Bueno, se lo quitamos, ¿no? Lo mataremos del Onda Ignia Ahora es tipo normal Y Onda Ignia mete Vale, sí Nos queda el Hydreigon Pero bueno Nos quitamos el Arcanin de en medio Vale, ahora Yo creo que lo suyo Guau, tío ¡Qué problema! Vamos a hacer avalancha Onda Ignia No tengo gran cosa para el Sylvion Necesito que me drente el Sylvion también Bueno Se ha ido Así son Vale Pero se ha ido Vamos Que ha partido la Switch por la mitad Por lo menos No, no lo quiero Bueno, no lo quiero